Gracias de nuevo. Iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera llamada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Ciudad de Chihuahua, México. La pregunta es, usted mencionó que las reglas que hemos aprendido hasta ahora ya no son aplicables o útiles. ¿Nos puede dar un par de ejemplos de esto? Bueno, hay muchos ejemplos de ellas y continuamente estoy descubriendo casos nuevos. Me refiero aquí a cosas como la que me enseñaron hace algunos años cuando los japoneses comenzaban a jugar un creciente rol de importancia en la economía global. Muchas personas decían cosas como, no te preocupes porque todo lo que pueden hacer ellos es copiar bien y fabricar productos baratos como juguetes. Esto es similar a lo que decimos ahora sobre los chinos. Pues resulta que ninguno de los dos casos describe la realidad correcta. Ambos países han demostrado su habilidad para innovar y fabricar productos que están entre los mejores y de mayor calidad del mundo. Otro principio equivocado es nuestra actitud en Estados Unidos de que fabricamos los mejores productos del mundo o que tenemos el mejor sistema de salud o que somos los más ingeniosos. La realidad es que en el actual mundo globalizado, lo mejor y de más alta calidad viene de cualquier lugar y de todo lado. Muy bien, gracias. Tenemos una segunda llamada de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. La pregunta es, en muchas culturas el cambio y la reinvención son muy difíciles y seguido los líderes y directivos consideran que el costo es demasiado alto para los beneficios que pudieran generar a corto y mediano plazo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Simpatizo con su pregunta y preocupación acerca de nuestra capacidad práctica para realizar los ajustes necesarios cuando nos enfrentamos a las fuerzas de cambio. Pero quizá lo que quiero ilustrar es que la necesidad de cambio es algo que todos enfrentamos ahora. Por lo tanto, todos necesitamos desarrollar formas para reinventarnos cuando la situación lo requiera. Es decir, ser flexibles y dispuestos a adaptarnos a nuestras formas tradicionales de realizar las cosas, modelar para los demás lo que se requiere de ellos y reinventar nuestras organizaciones y sus procedimientos y prácticas. Una cosa que creo que ayuda con cualquier reinvención es que esta siempre genera la necesidad de buscar colaboración con otras personas u organizaciones para crear nuevas formas de ver la situación y de manejarla. Gracias de nuevo. Tenemos otra llamada ahora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Cuauhtitlán, México. La pregunta es, las muy importantes seis fuerzas de cambio que usted presenta se refieren a dinámicas globales que todos deberíamos conocer mejor a todos los niveles. Una de mis frases favoritas es la urgente necesidad de aumentar nuestra dieta de información internacional. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que comenzar por incluir en nuestras lecturas y sesiones de televisión e internet una mayor cantidad de información y fuentes que nos provean conocimientos y perspectivas de lo que está sucediendo en el mundo, corporando fuentes que sean más amplias que las de alcance local y nacional. Cuando viajemos a otros países tenemos que asegurarnos de aprender lo más posible de su historia y cultura. Debemos leer periódicos que vayan más allá de las perspectivas locales sobre eventos globales. Debemos leer libros que nos presenten panorámicas y amplias de los sucesos mundiales y debemos mantenernos con una mentalidad de curiosidad y de búsqueda de respuestas del por qué se dan las cosas diferentes ahora. Bueno, gracias por su respuesta. Tenemos ahora una llamada del St. Thomas Global Institute en Santo Domingo, República Dominicana. La pregunta es, usted comentó que recientemente la revista Business Week sugirió que la era de importancia de los gobiernos en la solución de problemas quizá ya pasó. Bueno, yo creo que el mensaje del Business Week y de sus autores fue que el mundo se ha vuelto tan interconectado que las acciones de uno o varios gobiernos no son ya suficientemente significativas para lograr cambios globales. Y sin embargo, uno pudiera argumentar que con los alcances del Internet y de las redes sociales, ahora hasta una persona en lo individual puede influenciar suficientemente a otras personas como para crear cambios a escala global. Muy bien, nuestra siguiente llamada es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cuauhtitlán, Iscali, TESI, Estado de México, México. La pregunta es, ¿cuál de sus reacciones a las crisis y el caos que sugirió en su presentación considera que es la más importante? Puesto que el aprender de nuestras propias experiencias y las de los demás es siempre muy importante para reaccionar de una manera favorable y exitosa, quizá la agilidad para aprender es probablemente la competencia ejecutiva más importante. Con esta destreza, usted puede adquirir la flexibilidad y adaptabilidad que le da la resistencia para poder recuperarse de las sorpresas que afecten a usted y a su organización. Y con esto, usted tiende a ser más optimista sobre sus probabilidades de éxito. Sí, inclusive de hecho el nicho especialidades and do global knowledge university y la entidad académica y certificada del ITC es desarrollar y certificar competencias globales tales como sincronización organizacional, las cuales nos dan las destrezas de aprendizaje para vincularnos globalmente y alinear nuestras estrategias y tácticas internas con el turbulento y dinámico ambiente externo que todos enfrentamos, reduciendo el impacto de las sorpresas y eventos inesperados. Los invito a todos ustedes a visitar el sitio web www.sdgku.com y consideran inscribirse en uno o más de nuestros originales programas en línea. Nuestra siguiente llamada viene de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Subdirección de Generación, Ciudad de México, México. Y la pregunta es la siguiente. La creciente industria de educación en línea y en red es un buen ejemplo de la gradual reinvención y sincronización de un sector muy tradicional de la sociedad a un nuevo mundo con urgente necesidad de nuevos conocimientos y competitividad global. ¿Está usted de acuerdo? Sí, creo que es correcto. Y este es también un muy buen ejemplo de cómo emprendedores y empresa privada tienden a ser más ágiles y progresistas que los gobiernos y las instituciones públicas. Las cuales siempre se resisten al cambio y a la innovación cuando éstas se requieren y son exigidas por la sociedad. De hecho, las universidades más grandes y exitosas en línea de Estados Unidos son privadas, incluyendo Phoenix University y Asheville University, y están en proceso de fortalecer su calidad y estándares académicos a medida que solidifican sus operaciones y servicios. Muy bien, nuestra siguiente llamada es del Tianjin College of Commerce, TCC, en Tianjin, China, donde ITC acaba de realizar su 17ª reunión anual de organizaciones miembro. Gracias también por participar en este programa. La pregunta es, ¿usted considera que la naturaleza del liderazgo para la reinvención ha cambiado en los últimos años o solo sus protocolos y métodos? Sí, creo que ha cambiado en la medida que la sociedad espera ahora que los líderes exitosos hagan más que solo motivar y comunicar. Deben también demostrar mayor conocimiento global y creciente sensibilidad a la diversidad de nuestras comunidades, visión clara y firme propósito de lo que se necesita en la reinvención y un sólido compromiso con la sustentabilidad y la protección de nuestro medio ambiente. Las nuevas generaciones exigirán cada vez más esto en todo el mundo, sin importar sus sistemas políticos o ideológicos. En razón de esta nueva realidad, se deben enriquecer y ampliar por todo el mundo los programas interdisciplinarios académicos de posgrado y de capacitación en el tema del liderazgo dentro de nuestras universidades e instituciones de recursos humanos en general para desarrollar estas dimensiones y competencias claves que se esperan de nuestros líderes. Nuestra siguiente llamada es de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, UTN, en Netzahualcóyotl, Estado de México, México. La pregunta es, ¿la proliferación de las tecnologías de telecomunicaciones e información en nuestra sociedad es un importante impulsor de la globalización y un fuerte factor de cambio y reinvención? ¿Usted considera que todos los líderes deben incorporarse a este fenómeno? Absolutamente que sí. Los líderes que no tengan la visión y la competencia para incorporar estas nuevas tecnologías en su práctica no tendrán éxito ni podrán sobrevivir. Hablando de nuevo de las generaciones jóvenes, ya están exigiendo esto a todos los niveles. Yo considero que la tecnología está en el centro de la reinvención de nuestra nueva realidad mundial, que nos empujará cada vez más a trabajar y vivir principalmente a distancia dentro de redes humanas de colaboración e intercambio, y no tanto en ambientes presenciales o cara a cara como en el pasado. En este sentido, quisiera hacer resaltar el trabajo pionera del Dr. Miguel A. Cárdenas, fundador y presidente del ITC, quien publicó los primeros estándares de colaboración a distancia y en red hace ya más de una década. Y estos han sido la base del programa de certificación de actividad a distancia para los coordinadores, instructores y consultores que Sandeer Global Knowledge University ofrece ahora en línea a nivel global tanto en los idiomas inglés como en español. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera permitirme compartir una reflexión y hacer una pregunta también. La ética y la corrupción son grandes retos tanto en organizaciones privadas como de gobierno por todo el mundo. ¿Cómo manejarán esta realidad y sus efectos colaterales en la sociedad los programas e iniciativas de reinvención y sincronización exitosos? Creo firmemente que cuando los individuos, las organizaciones y comunidades se involucran plenamente en un cambio visionario y necesario para mejorar su desempeño y su bienestar, la corrupción tiende a ser neutralizada y la ética se convierte en un estándar de comportamiento y orgullo colectivo. Claro que esta es una meta perseguir, ya que en la práctica pareciera que es naturaleza humana el querer convertir el poder y la influencia en abuso y prácticas corruptas, especialmente cuando la organización no cuenta con los controles internos necesarios. El desarrollar una cultura de ética combinada con controles gerenciales y de poder debe ser la más alta prioridad de todas las organizaciones a medida que evolucionamos hacia una sociedad globalizada cada vez más interdependiente.